En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando al tambor, la galopa va a empezar. 3 de febrero llegó el patrón, señor Zamblán, ameniza la Asunción, la banda de Trinidad. Debajo de la entamada, ya está formada la rueda, y salen las galoperas, la galopa a bailar. Luciendo el pibuadera, parcilio de tres pendientes, anillos y de camales y el rosario. Bueno, pero prácticamente yo gasté lo por este mercado, porque de familia somos mercados, orgullosamente digo, ¿verdad?, porque es un trabajo digno. Mi abuela era mercadera, trabajaba en el mercado allá frente al Banco Nacional de Fomento, en esa plaza, ¿verdad?, ahí era el mercado, y ahí trabajaba. Cuando, en ese entonces, mi mamá tenía 10, 12 años por ahí, y cuando se inauguró, les trajeron acá, ¿verdad?, y ocuparon sus puestos, mi mamá. Mi abuela vendía huevos, gallinas, pollo, pato, pavo, pero en ese entonces vendía vivo, ¿no?, como ahora que ya viene todo pelado, todo desplumado ya, ¿verdad?, y así en jaula tenía. Y por ahí mi mamá se hizo señorita, se casó, se independizó, y vendía así queso, huevo, todas esas cosas también. No siendo el que guaverá, salsillos de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. En cuanto a que acá encuentro comidas ricas, baratas, y un lugar limpio, que eso es lo muy importante. uno lo puede ya comer de cualquier lugar verdad pero acá vos sabés que vas a comer comida rica y que hacen bien que son limpios la tradicional y vos te encontras con toda la gente acá a veces yo le veo así vengo y muchos amigos vengo y encuentro que están comiendo acá pero siempre yo le voy a llevar la comida de acá porque me gusta es rico y son muy amables la gente acá de tiachela comedor de tiachela yo de ahí siempre estoy comprando y tradicional acá viene gente de todas clases amogados gente que trabajan de todo vos contras acá porque es un lugar limpio son amables es rica la comida y todo eso quiere decir dos trenzas floridas y viste te voy a llevar sobre su cabeza erguida lleva un cantarón nativo agua para el peregrino la hermosa mitad antes había verduras frutas hay todavía pero muy poquito más es comedor de ahora comedor municipal ya más funciona como eso porque antes había desde la calle así como en el mercado 4 por la vereda había burrera que traían mandioca todas esas cosas que llevaban para vender por los barrios ahí donde está mi canal ahí era un terreno así baldío donde se iban ahí los burros verdad ahí tenían su tambor ahí dejaban su parada digamos verdad en la época cuando recién por ejemplo falleció gestorner o cuando cayó era y no se unieron y no se unieron y no se dijeron ellos losốmena y no se desayunaron con un lindo muchacho el encantó desde la madrugada y no fui yo y le hable bien de su abuelo digamos verdad esto y salió tanto se alegra tanto el muchacho que se levantó y me dijo diámetro todo lo que tengo acá en mi cartera te voy a dar todo todo lo que yo tengo acá y había dólares había guaraní me dio todito lo que tenía, no me voy a olvidar tampoco de eso, esas cosas lindas que sucedió, ¿verdad? Y comida del día, comida del día, comida tradicional, voy a decir folclórico, porque hay muchas veces caldo de pollo con bojí, por ejemplo, hay soa, albón ya con arroz, hay asado a la olla, un baitú que le dicen, ¿verdad? La folenta, muchas cosas hay que es típico, y la gente le puede traer a la gente así, de afuera, que bien turistas, ¿a los extranjeros le puede traer? Claro, que vienen acá a conocer por nuestra comida también, como le dije una vez a mi hija, porque ella cuando era jovencita fue famosa, que medio presumida, le digo, amiga, tienes que estar orgullosa de tu mamá que se le conoce, pero no por robar, por matar, por ser sinvergüenza, por su trabajo se le conoce a tu mamá. Esa hechicera, galopera, soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor, dame un poco de agua fresca de tu cántaro de amor.